I'ma just rock a bunch of stupid shit And we just take whatever the fuck we're gonna use Ya no, mami, ta buena, mira, tu ta buena Tu pareces blanca, pareces morena Así que agarro, yo te agarro Te llevo pa, 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 caejo Y que lo pe... Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal!